No le gustó nada. Es como el maledeto aplaudir a la Teresita. Perfecto. Mañana será el día de Peter. Madame estará en el directorio hasta la una de la tarde. Y aprovecharemos ese momento para dar la estocada final. ¿Qué haremos? Acercarlo al único lugar que nos asegura perdición y decadencia. La casa de los González. Cuidado como habla, que ellos son mis amigos. Ay, por favor, Peter. Es solo una forma de hablar. Escúchame, apenas Francesca se vaya, llevaremos al italiano donde los borrachos. Ahí le darán de tomar hasta que quede como una uva. Y cuando ella regrese, encontrará con un borracho pesado y maloliente. ¡Asiento, asiento! ¡Ese, Peter! ¿Y ese milagro? Sí, porque así nomás no tenemos el gusto de tu visita. Así es, tomo asiento. Gracias, muchas gracias. No, pasaba por aquí y dije, voy a ver a mis amigos. Ah, muchas gracias. Y a pedirles un favor. Ya decía yo. No, lo que pasa es que, mire, el amigo de Madan está un poco aburrido, ¿no? Se siente, no sé... ¿Y eso a nosotros qué nos importa? No, porque si conversa con ustedes podríamos hacer un intercambio cultural. Esto no es una guardería, Peter. Yo pongo las chelas. Tráelo nomás a tu amigo, lo vamos a tratar muy bien. Sí, le vamos a mostrar lo mejor de la cultura chupística del Perú. Con amor y cariño. Ah, caramba, qué bueno. Este, ya. Le voy a dejar un dinerito. ¿Ya? Ah, para las chelas. ¡Eh! Perfecto. Y para compensar las horas que no van a trabajar. Se agradece. Claro, perfecto. Muy bien, perfecto. Está bien, ¿eh? Está acá, ¿eh? Papito, mira, encontré esos periódicos viejos. Mira, acá hay unos copiletras para que te... Ay, es justo lo que necesitaba, hijita. Qué bacán. ¡No Gil! ¡Dos jocas bien al polvo! Tan temprano van a empezar a tomar. Es que tenemos visitas. Sí, seguro son esas amiguitas. Miren, no sean sinvergüenzas, ¿ah? Si hacen bulla, las voto, ¿ah? Tranquila, que no va a venir una chica. Solo va a venir el falso Penn Davis. ¿Ah? ¿Qué? Señor, él es el amigo de doña Francesca. ¿Qué tiene que hacer acá? Es un intercambio cultural. Así es, vamos a enseñarle cómo se divierte el verdadero peruano de a pie. No como los pitucos monse con los que vive. Pero, no... Hermanita, sabemos lo que hacemos. Además, es un favor que nos pidió el pite. Sí. Don Gil, rápido. Las chilitas que en cualquier momento viene el italiano. Así es. Lo siento, pero si mi bebé no quiere ver a ese señor en esta casa, no les voy a vender cerveza. Ya, ya, pues, Tere, no seas así. Va a estar arriba. Te prometo que no lo vas a sentir. Sí, di que sí, pues, hermanita. Además, ¿cuándo los González hemos ido reacios a las visitas extranjeras? Por favor. Bueno, ya, papá, está bien. Dale las chelas. Pero escúchame, si ese hombre pregunta por mí, ustedes no me han visto, ¿ah? ¿Quién va a preguntar por ti de no alucines? Muy bien, muy bien, muy bien. Te calentó la mitad, papá. Don Luigi, ¿ocupado? No, eh, sabía que este libro además de interesante muy entretenido. El primer ovni que cayó en la tierra, ¿sabe dónde fue? En mi tierra, en la Sicilia. Caray, no tenía idea. Sí, lo que pasó es que el dictador de Mussolini lo ocultó a todo el mundo, pero hace poco salió a la luz. Mire usted, qué interesante. Vine a avisarle que los vecinos le han preparado un agasajo. Desean compartir unas cervezas con usted. ¿Más qué dice? ¿Agasajo por qué? Porque el Gonzalo es gente muy desprendida y amable, sobre todo con los visitantes. Ah, en mi ciudad somos igualitos. ¿Cuándo es el divertimento? Ahora mismo, lo están esperando. Sí, pero no puedo ir con la mano vacía. No se preocupe. Yo le voy a preparar una tabla con los mejores piqueos y no hay problema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. En serio, Peter, gracias. No hay por qué, no hay por qué. Bueno, permiso, don Luigi. Estoy sorprendido con este país y su calidad humana. Bonísima gente. Las cosas que hacer todavía, lo dejo en buenas manos, don Luigi. Permiso. Adelante, adelante, Peter, adelante. Por favor, acompáñenme. La terraza está en el segundo piso. Sí, cómo no. Adiame. Gracias, de nada. Hola, don Gil, ¿cómo está? ¿Se encuentra Yuli? La Yuli sí está en su trabajo. En el modo caballero, tendré que ir a buscarla ahí. Perdón, no te oí. Nada, gracias, don Gil, cuídese. ¿Para qué la buscas a la Yuli? Mocoso malcriado. Ojalá no esté molestando a la Yulicita. Adelante, adelante. Adelante. Bienvenuti. Buongiorno. Qué bonito, suena el italiano, ¿no, compadre? ¡Belísimo! Qué lindo. Mira, antes de comenzar al Ibar, queremos hacerte un breve tour por nuestra azotea. Si nos lo permites, claro. Por favor. Ah, compadre, por favor. Es cierto, muy cierto. Ese es el cuarto que compartimos Tito y yo. ¿Eh? Más conocido como el cuartucho. Ah, sí. Es un lugar muy cómodo que nos produce paz y tranquilidad. Eh, otro día se lo mostramos. ¿Modelo, por favor, por allá? Sí. Ese lugar es el silo. ¿Silo? Sí, es el baño estilo ecológico. Otro día se lo muestro porque mañana, la matina, me olvidé de desatorarlo. Ah, sí, exacto. A tonadini, a tonadini. Sí, a tonadini. Compadre, por favor, la gentil dama, ragazza, que nos acompaña en estos momentos, se llama Yuliza. Es la única ragazza que compartimos mi compadre y yo. ¡Muito gusto! ¡Bongiorno! ¡Qué guapini! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya, compadre, ahí no va. Bueno, y este es nuestro lugar de esparcimiento. Sí, aquí hacemos la parrillini, la polladini, y bueno, tenemos los muebles y en verano ponemos una pichina para el chalo esparcimiento. ¡Espraje, espraje, espraje! Bono, bono, bono. Tomar asiento, por favor. ¡Achenti, achenti, achenti! ¡Achenti, achenti! Ponerte cómidi. Un poco de calor, sí. Ah, sí. Una pregunta. ¿Qué es ese objeto tan particular? Ah, este es nuestro refrigerador ecológico. Sí, es para mantener las chelas bien helenas. ¿Las chelas? El máximo elixir de la vida. La mía cervecini. Ah, birra fría. Sí, ya que tú lo dices... ¡Vino bocheri! ¡Vino bocheri! ¡Vino bocheri! Dime. El plan está saliendo a la perfección. El fettuccine y cachetón ya está tomando con ellos. Perfecto, Peter. Ahora solo falta que llegue Francesca y lo vea. Así es. Cambio y fuera. De aquí no se ve, pero confío que esos borrachos hagan bien su trabajo. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Y para coronarios. ¡Sua! Su respectivo pago a la pacemama, intentalo. Su coronario... ¡Fua! Eh, bravo, bravísimo. Oye, me encanta esta terraza. Tiene una vista impresionante. Ah, es perfección para saber todo el vecindario. Ah, sí. No, yo no lo digo para chusmear el vecindario. Lo digo por el cosmos. Se ve todo el cosmos desde aquí. Ah, ¿el cosmos? Eh, prefiero ver el interior y de mi pasini. ¡Ah, qué buena, comparini! Falta un poquito, mucho más. Falta acá. Ah, 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 ah. Dígame una cosa. ¿Ustedes conocen esa ciudad de... que me dijeron que se llama... Chilca, Chilca. Chilca. ¿Una Chilca? Una ragazza, una Chilca. No, no, ragazza no. Quiero ver la ciudad de Chilca. Ah, tú, 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 tú. ¿Quieres ir a la playini? La playini. Te recomiendo... Aguadolce, Aguadolce. Ah, bellísimo, bellísimo. Nosotros te hacemos el tour. Te hacemos el tour. No, no, no. Yo quiero ir a Chilca, porque me han dicho que por ahí se ve mucho ovni, objeto volador, no identificado. Cosume, Cosume. Sí, sí, qué, qué facemos. Como te digo, mi estimado Luigi, tenemos un patini que está bien metido en el tema de los extraterrestres y los ovnis. Y le vamos a contactar, porque seguro tiene algo que ofrecharte. Exacto, exacto. Me encantaría mucho, mucho satisfecho. Mal, mal, mal. Si consiguiera alguna, alguna prueba de los extraterrestres, de los ovnis. No sé, una foto. ¿Un video? Certo, certo. Y seguro, seguro lo tendrás. El vero, el vero, verísimo. Incendio, incendio. ¡Excelente! 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 ¡Viva la Italia! ¡Viva! ¡Consume, caravani! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A cinturón! Observad eso, platini, poladini. ¿Adónde? Sí, con el marchando ahí, sentado en el trono. Ahí está jalando la vaina y cae a la tierra. Ya estarán borrachos. Solo veo sus cabezas. Necesito un mejor ángulo. ¡Exacti! ¡Y el olor potifratti! ¡Sí! ¡Y el olor de la camin! ¡Eso! ¡Sigan así! ¡Y el papenín! ¡Eso, cabezón! ¡Eso, cabezón! ¡Y el cabajeñi también, cabezón! ¡Eso, cabezón! ¡Qué haces, trepado mi propiedad! ¡Ah! ¡Eso, cabezón! 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 Gracias por ver el video